¿Qué tal fans de la salud? ¿Estamos bien? Y si no estamos bien, estamos aquí para ayudarnos lo mejor que podamos y sepamos. Mirad, en estas épocas de cambio de tiempo, que por la noche hace mucho fresco y por la mañana tienes que poner la chaquetita y durante el día te fríes, o que casi te fríes, estos cambios realmente en algunas personas, por decir casi en todo el mundo, nos distorsiona y nos puede venir las mucosidades y otras cosas por el dolor de cabeza y otras cosas por el estilo. Os he puesto aquí las caramelos de chinacea o caramelos de própolis sin azúcar, o azúcar en todo caso negro si es que llevo un poco. Y luego he llevado, aparte de esto que a lo mejor os puede ir muy bien, en casos concretos que es un poquitín más problemático, os pongo este chinacea y própolis, que es el composor número 8. Esto vale 11 y poco, que os irá realmente muy bien. Esto se pone 3 gotitas o 4 en la boca, por la mañana y por la tarde, y si es más complicado, pues 20 gotitas con agua, mañana y tarde. ¡Y a vivir que son dos días!